y representa a la nacionalidad quichua de pastaza ella es Samia Alamanya hay pagunata cha dexkanchi tumak pacheata gauzaxkanchi kai kaza y peska rimauzkanchi tachama hay cha gunata al madhuaca cha igunawa gauzaxk hua gunata dinata gauzaxkanchi chasnayata ya kumanta hay cha wacha cha igunawa gauzaxkanchi ashua ufinaxasnayata Tenemos la pregunta general Usted como embajadora de su nacionalidad ¿Cuáles serán las actividades a desempeñar Para fortalecer la identidad cultural En nuestra provincia? ¿Cuáles serán las actividades a desempeñar? Muy buenas noches respondiendo a la pregunta Yo como embajadora de la nacionalidad Quichua de Pastaza Trabajaría en proyectos Como fortalecer nuestra riqueza Nuestra cultura Para que los niños y jóvenes Que lleven adelante nuestra cultura Que no olviden Gracias Iupay Chani Fuertes los aplausos Para Samia Mania Representante de la nacionalidad Quichua de Pastaza ¿Cuáles son los tiempos? Hay una actividad que no olviden de una fe Para que las personas son las actividades limiting Que le riqueza a tu Que no olviden levantar Quichua de Pastaza Quachate le disparate Quichua de pastaza Quichua de Pastaza Quichua de Pastaza Quichua de Pastaza